El que no tiene tiempo para ocio es su presidente, Florentino Pérez, que llegó ayer al hotel de concentración del Real Madrid directo desde Madrid, junto a José Ángel Sánchez. Pues bien, desde hoy lunes les toca trabajar, toca pensar en la operación salida, en hablar con Bale, con Isco, con Keylor Navas y quién sabe si con más de un fútbol, la temporada en el Real Madrid. Así que hoy, aquí en Montreal, lunes, comienza la operación salida, comienza el futuro del Real Madrid para la próxima temporada. Florentino Pérez ya está en Canadá. El mandatario se ha unido a la expedición blanca en Montreal, acompañado del director general del club, José Ángel Sánchez. Lo que significa que va a agilizar la salida de varios jugadores. Todo con el objetivo de facilitar la llegada de Paul Pogba. El presidente se dio, como suele ser habitual, un baño de masas a su llegada al hotel de concentración, como si se tratase de un miembro más de la plantilla. Una foto por aquí. Un autógrafo por allá. Todo por los aficionados, sin perder de vista el objetivo. Florentino y Sánchez se quedarán en la gira madridista hasta el 28 de julio. Trece días en los que tendrán que encontrar acomodo a, al menos, cinco jugadores que no cuentan para Sinedine Zidane. Y puede que a alguno más. No es una situación nueva, pero se convierte en especial por las dificultades que tendrán presidente y director general para encontrar destino a jugadores que, o bien no quieren salir, o bien tienen un caché muy alto. La pretemporada está resultando dura para los jugadores concentrados en Montreal, pero promete serlo aún más para el presidente y el director general, que, con la puerta de salida abierta, intentarán confeccionar la nueva plantilla del Real Madrid. Hay muchos temas que tratar. ¿Qué pasa con el futuro de Garbel? ¿Qué de momento se queda? ¿Qué pasa en el centro del campo? ¿Qué pasa en la defensa? Y, sobre todo, ¿qué va a pasar en la portería? Porque parece que la decisión de Keylor Navas es permanecer en el Real Madrid. En un principio iba a salir, pero se quiere quedar, aunque el rostro, estas son imágenes del entrenamiento del día de ayer con Courtois, es más serio que otras veces. Que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.